Regreso en tu conexión matinal por las pantallas de TBR, ya ha llegado el momento fabuloso, increíble de jugar, ver película, bailar, actuar, de todo. Y conocer todos los avances relacionados a la cultura pop, porque le vamos a dar la bienvenida a una amiga ya de tu conexión. Padelista estable, ¿ah? Sí, ¿por qué no? Ella es actriz, comunicadora, así que sabe todos los detalles que necesitamos para ponernos al corriente de la cultura pop. Le damos la bienvenida a Débora Baibel. Muy bien, Débora, ¿cómo estás? Hola, oye, estoy impactada con esta presentación. ¿Ya firmamos qué? Siento que no estoy dando el ancho. No sé si traje tantas cosas. Ya firmamos. Ya firmamos, sí, fue ahí con la huella. Oye, muy bien, ¿cómo estás? ¿Cómo te has sentido? Súper bien, como día viernes, ¿o no? Sí, rico. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Pero Débora, realmente estamos muy interesados en lo que hiciste esta semana, porque te fuiste por ahí, por allá, y te vimos jugando, te vimos viendo películas, cuéntanos todo por favor. Como siempre, relacionando el juego y la actuación, como siempre. Claro. Pero mira, vengo camiseteada. Ah, qué. Por si no saben de qué vamos a hablar el día de hoy, de Gran Turismo. Gran Turismo. Gran Turismo, la película que se estrenó esta semana, que es de un juego. Yo algo les había contado la semana pasada. Que está basada en un videojuego. Sí, le hicieron biopic finalmente. Como que no es cualquier historia como otros juegos que han salido, que literal lo agarran del juego y tratan de hacerlo live action. Ok. Tratan de hacerlo. Tratan, pero no lo logran. Es que nunca lo logran. Nunca lo logran. Nunca lo logran, ¿ya? En cambio ahora tomaron una historia que tiene total relación con el juego. Ya. Estuviste en la BAM Premier, ¿no? Fuimos a la BAM Premier, hicimos una activación muy entretenida. Pero espérate un poco. Antes puede haber gente en las casas que no tiene idea de lo que es Gran Turismo. Claro. De qué se trata el videojuego, qué es lo que hacemos ahí. ¿De qué va? ¿De qué va? Claro, ¿de qué va? El Gran Turismo es un juego de simulador de carreras. Ya. Que es creado por un fan de los autos y de los videojuegos. Ya. Entonces es muy divertido porque antes que saliera PlayStation, este tipo quería hacer un juego de carreras. Antes que existiera la consola. Entonces cuando empiezan como a decir ya vamos a hacer PlayStation y no sé qué, él dice me apunto. Pero, claro, él empieza a decir voy a generar este juego de carrera que sea súper realista. O sea que podamos hablar de autos, que la gente que juega este juego realmente sepa. Que sepa, claro. Y en un principio fue como, amigo, no, hay que competir con Mario Kart. Así que, bueno, ahí creo que creó uno que se llamaba como Motor Tune, algo así. Pero finalmente lo logra y crea Gran Turismo. Y a quien tú le preguntes, Gran Turismo destaca por ser muy realista. O sea, real es un juego que si tú sabes mucho de autos lo vas a apreciar mucho. Porque tiene como 800 tipos de autos, tú lo podés tunear, escogir las pistas. La vida misma finalmente, ¿no? Es la vida misma. Es la diferencia con el GTA. O sea, no te bajás a pegarle a la gente, sino que a lo que vinimos. A lo que vinimos, claro. A que le das más fome. Yo creo que era más bueno en el Gran Turismo que en el GTA porque no me gusta pegarle a la gente. No. No, claro, no a la violencia. No a la violencia, claro. Pero en el Gran Turismo hacemos, o sea, en el GTA hacemos otras cosas, pues, claro. Sí, pues. Robamos pa'lones. Robamos pa'lones. Íbamos a la barbería. Íbamos a la barbería. Claro, hay que quedar ahí. Claro. Y de acá. Aquí no te podés bajar del auto. Aquí, carrera. No, carrera. Carrera, carrera. Y ahí, a lo tuyo. A lo tuyo. Ahora que ya conocemos más o menos de qué se trata y lo estamos viendo a través de las imágenes. No, sí, de verdad que es. Es súper heavy porque cuando hicimos la activación para la van Premier, de verdad había gente que decía como, no, oye, el GTR 35 y yo como, ¿un Ford? Ah, como, disculpa, claro. Pero la gente de verdad que lo valora caleta. Aparte que tú vas juntando puntos y eso es como plata. Entonces, de verdad te tenés que ir comprando como todo lo que necesite un auto si tú lo querés tunear. Ah, ya. Abasteciéndose verdaderamente. O sea, destacado para quien quiera vivir esta adrenalina en vivo y en directo. Y bueno, nos comentabas que estuvo a la altura, sí o no, según Débora, la biopic de Gran Turismo. Mira, qué bueno que dijiste según Débora porque yo no sé por qué tiene tan mala crítica como a nivel general. Ah, sí, tú. Porque yo la recomiendo pero todo el rato. O sea, como que el objetivo de la película fue logrado, que es contarte la historia de alguien que realmente fue solo gamer y ocasionó como un revuelo porque era como, ¿cómo vais a decir que alguien que está jugando desde su casa va a poder correr en una pista de verdad? O sea, es súper peligroso. Y lo logra. O sea, un seco. Realmente un seco. A ver, estoy tratando de entender entonces la historia de un chico que juega videojuegos y luego pasa a correr autos de real. Sí. Ah, ya. O sea, es como la columna de la historia de la... Ese es como el argumento principal. O sea, está Jan Mardenburg, que es un chiquillo que era seco, seco jugando. Y obviamente tenemos como este argumento, obviamente medio cliché por ahí, que la familia no lo apoya. Ah, ya. Que es como, ¿pero cómo va a ser esto de tu vida? ¿Qué se la detiene? Claro, qué peligroso. Dedíquete a otra cosa. Y sí, es peligroso. Pero nada, Nissan llega y dice, vamos a agarrar a los mejores jugadores y los vamos a llevar a la pista real. Y entre eso sale Jan y nada, ahí está su historia y su historia está emocionante. Claro, había mucha gente que decía, sí, pero súper predecible. Y amigos, sí, sí, todos ya sabemos la historia. Entonces, yo creo que está súper bien contada, súper bien contada. Hay imágenes del tráiler que podemos mostrar, pero en el tema de la adrenalina del manejo, ¿hay tomas interesantes? Personalmente creo que está súper bien ligada con el juego. Como que la película es muy emocionante de principio a fin. O sea, Full lo logra. De hecho, cuando ustedes la vayan a ver al cine, porque la vayan a ir a ver al cine, ¡ah! ¡Claro! ¡Uy, trajido! Una sugerencia, Débora. Real que todo el cine está todo el rato como sintiendo la película. Impliados. Claro, y celebra, o sea, cuando ocurren las cosas que tienen que ocurrir. La gente celebraba, cuando había que llorar, la gente lloraba, ¿no? Estaba ahí con la emoción a flor de piel. A flor. Oye, qué maravilla. La recomiendan entonces en un 100% para que usted lo pueda disfrutar también. Totalmente. Toda esta semanita. Entonces, un estreno exclusivo aquí que se lo compartimos en tu conexión matinal. Oye, Débora, ¿qué recomiendas tú jugar este juego? Porque, ¿la jugaste como con Control o con Manurio? ¿Cachai que están en sus simuladores? Cuando lo jugué, claro. Ahí está, mirá. Estaba dando todo. Dándolo todo. En ese momento digo, ¿cómo? Vine con falda, no me podía creer. Claro, quizás algo incómodo. Porque real que el simulador ese que estaba ahí en, esta activación la hicimos en el Movistar Game Club. ¿Y ok? Antes de la ban premier. Y bueno, eso era súper choro porque realmente es parte del entrenamiento de los pilotos. Como el tema de los reflejos. Claro. Y lo heavy era que del simulador el asiento era como real. La posición real, ¿no? La posición real. Y yo tengo fierro en mi espaldita. Entonces fue un momentus. Oye, ¿qué? Así como, ¿qué le pasó a Débora? ¿Quién es de...? Usa, otra historia. ¿Quién es de Bocop? ¿Otro programa? Soy un simulador, soy un simulador. ¿Otro programa? No, otro programa, claro. Entonces ahí fue primera vez que lo jugué con el barurio y era súper difícil. Súper difícil porque, como te digo, es muy real. O sea, no es como cualquier juego, sino que era pesado, ¿cachai? Y tenés que pasar los cambios. ¿De real, po? Otro nivel, otro nivel. ¿Oye, estará en 4D? No. No, no. Ya. No. Estoy intrigada con ese video. La sensación debe ser súper realista. Entonces, qué entretenido. Sí, muy logrado. De hecho, bueno, el director, yo creo que otro logro que tuvo fue la dirección, porque las actuaciones están súper buenas. David Harbour, yo creo que a ustedes, a quien le pregunten, les van a decir que él se robó la película, más que el protagonista, siendo que el protagonista tiene una muy buena actuación. Ya. O sea, el actor tiene 28 años y acá representa a un baby. Lo logras. Fue logrado. Ya. Nos comentabas igualmente, Débora, que la crítica generalizada, ¿cierto? Había estado bien dura para este estreno. Sí, yo ahí encuentro que un poquito de sensacionalismo, así como que era más un comercial de PlayStation. Pero yo siempre soy muy partidaria de que hay que saber lo que voy a ver, o sea, qué género estoy viendo y qué voy a encontrar ahí. Me pasa mucho que yo soy muy fan del género de terror y me invitan mucho a películas de ese estilo y cuando me topo con otra gente es como, no, es que no me asustó. Y es como, uy, amigo, más profundo que eso. Claro, claro. No entiendes el sentimiento. Claro, entonces, yo sé que la crítica en general no ha sido buena, pero con algunos medios puntualmente. De verdad que yo, gente que se la he recomendado y la ha ido a ver, me ha dicho súper buena recomendación. ¿Pero es necesario haber jugado el juego? Porque de pronto pasa con eso, ¿no? Que te hayas que jugar al juego, o sea, la historia. Claro, si no, no, no. No engancháis. Tiene estrés que tú decís, oh, qué bacán. Pero como está centrada en la historia de Jan, todo el cine la puede apreciar. Perfecto. De hecho, mucha gente de los que jugamos, en algún minuto decíamos, oye, qué ganas de llegar a jugar. Porque el último Gran Turismo, el 7, que salió el año pasado, está para la Play 5 ya. Entonces, claro, pero no, es una película súper disfrutable, aunque no tenga idea que está basada en un juego tampoco. Igual hay, o sea, tú tienes algo que no te haya parecido en la película. Entiendo que la recomiendo y todo, pero ¿hay algo ahí, alguna crítica para hacer? Es que creo que no. Perfecto. O sea, más que sea que de 10 de 10, creo que el objetivo de la peli se cumple. Ya. Probablemente, si quisiéramos buscar como otras cosas, que es lo que personalmente yo no hago, cuando creo que el género no corresponde, creo que está perfecto. No sé si a Dios se va a ganar un Oscar con esta película. Pero es para ir a verla en la tardecita, por supuesto. ¿Disfrutar? Sí, es para ir a disfrutarla, realmente. Es para todo espectador. Es para todo espectador. Ya, qué buena. Hacemos la invitación entonces nuevamente. Y el día de hoy sí viniste a sorprender. Oye, es que yo no me puedo olvidar de eso. O sea, esa talla, yo me levanto y escucho, ¿tragiste sopita o no? ¿Quién tira esa talla? Obvio que tú. No. Me apunta a mí. Mira, yo subí un resumen a mis redes sociales. ¿Esta tu voz? ¿Qué dice? ¿Tragiste sopitas o no? Entonces yo... Mira, el amor quería limpiarse totalmente las manos. No, tú sientes las culpas. No lo pones, no lo pones. Acá está. Pero no, miren, yo traje el día de hoy, pero ustedes no saben algo de mí. Primero que soy vegana, entonces obviamente que iba a traer la de vegetales. Oh, vaya. Oye, pero explíqueme a la gente que esta es la marca que está contigo siempre, ¿no? Ah, sí. Mr. Noodles, lo que pasa es que en el capítulo anterior estuvimos contando que yo había ido a la Face Game con Mr. Noodles. Y que era súper choro porque hacíamos como que la gente jugara Beat Saber con los sables y no sé, yo ese día les decía a ellos como su palito chino, agarren los palitos chinos para ponerse a practicar. Entonces, nada, obviamente que se los quise traer porque yo les conté la semana antes pasada que esta sopita, a pesar de que yo no la puedo comer porque soy celíaca, me gusta mucho porque si se dan cuenta es libre de sellos. Ah, ya, súper. Sí. Y en cualquier momento, aparte fácil es de preparar, ¿no? Sí. Literal, su sopita instantánea. A mí. Y como yo soy fan de los doramas, le traje la versión kimchi también. Ah, solo para entendido. No, yo no entiendo nada, soy un ignorante. Cuénteme por favor de qué se trata eso. No, lo que pasa es que kimchi es una comida coreana muy popular. Entonces, claro, yo cuando vi que tenían este sabor lo encontré, pero maravilloso. Bueno, quiero decir que Débora se quedó con 30.000 de estas sopitas y por eso trajo cuatro sopas. Cuatro sopas. Vayan a buscar a la casa por favor. Oye, qué rico. Vienen en esta presentación y vienen en esa otra, ¿no? Claro, tiene su formato ramen. Oye, yo trajo aquí para el equipo. Agüita nomás. Y estamos. Papita. ¿Y a ese cómo? Ah, en una olla. Y a ese una ollita y ahí podés ponerte creativo con el ramen. Ese pollo picante. Oigan, hacemos la invitación entonces a que conecten con todo el contenido que Débora también tiene disponible en sus redes sociales. Echan Chihuahui. Sí, porque se vayan al Instagram inmediatamente, pero yo quiero decir algo. Yo dije, tiene la talla esta, ¿cierto? La de la sopa, pero mi querida Cata también dijo otra cosa. Dijo algo que también me quedó. Dijo algo que te dolió también y que hoy día viene. Mira, ella viene solo a sufrir aquí. A reempregarse en la cara. Hoy yo voy a quedar con una rencorosa, así que no lo supera. No, no, no. Lo que pasa es que me acuerdo que me preguntaste si yo había logrado o... Algo en la vida. No, no. En algún momento mi pregunta fue, oh, quizás Débora emprendió en algún momento con algún juego, algún prototipo. Yo no vengo más. Ah, te lo tengo. Por ahí era mi pregunta, Débora. Sí, todo el rato. Entonces yo digo, no, pero después dije, ¿cómo dejo de lado los juegos de mesa? No puedo dejar de lado los juegos de mesa. No se puede. Entonces yo me vengo aquí a cachiporrear. No te creo. A refregarles en la cara. Porque hay un juego de mesa que es de fútbol. ¿Ya? Es para ser entrenador, director de fútbol. ¿Ya? Y ellos me hicieron una carta en ese juego. No te puedo creer. O sea, más rechazo pertenece es juego a un juego. Menos 10 fútbol, cabros. Pero, pero, pero apaño. Entonces soy defensa. Oye, qué rechazo. Soy de poder femenino en mi carta. Pero la carta es poderosa o no? Oye, qué bien. Tiene buena defensa o buen ataque. La carta es defensa y funciona mejor si trabaja en equipo con otras, con otras defensas mujeres. O sea, no. Como la vida misma. Para poder ganar la partida unas 17 Débora, digamos. Porque, bueno. Oiga, no puedo verla en detalle. Sí, por favor, está. Está venena, autografiada por el que. Está muy linda. Poder femenino. El que la ilustró. Al defender, esta jugadora gana más uno a la defensa. Solo si hay más de una mujer defendiendo. Ah, solo si hay más de una mujer defendiendo. O sea, no defiende sola. El más uno es solo si hay más. ¿Quién hizo este juego? Tú no juegas ni dos juegos de mesa. Pero jugaba Magic. No te puedo creer. Vamos a jugar. ¿Jugá ahí? Pero en Seminario con Santa Isabel. ¡Ah! Hace muchos años. Oye, pero ya. Permiso. Entonces, esta cartita, dos de dos, entiendo, ¿no? ¿Eso dos, dos? ¿Qué significa? Sí, sí. Dos de defensa y dos de ataque, claro. Y juego para Argentina. No me preguntes por qué. Tengo curiosidad. ¿Quién hizo esto? ¿Cómo? ¿Quién lo hizo? ¿Quién te invitó? ¿De qué se trata? Ah. Y con el juego de mesa que te invita a ser tu director de fútbol. Y ellos me homenajearon. Muy conseguirados. De todas maneras, para colocarte como un personaje, una carta de un juego. Totalmente. Y la gente que lo juega se porta súper, súper bien. Bacán. Cuando vamos a eventos, como que me hacen firmar en la cartita. ¡Ah! ¡Qué lindo! Sí. A nosotros como que nos alcanzaría como a jugar al poto sucio. Las caras nuestras. Es lo único que podemos llegar. Claro. Al nervioso. Al nervioso. Oye, el nervioso. Sí, muy buen. Carioca. Yo estoy en esa parte de mi vida. Yo estoy en esa parte de mi vida. ¿Por qué no? Canasta. Ah, lo fue para ver. Hoy no. Gran turismo, entonces. Gran turismo. Y, eh... Creo que dato importante es que hoy se cierra un concurso que tengo en mi Instagram para regalar este polero maya... No este, pues este es mío. Pero este merch. Igual. Y un gorrito. Y entras para el cine y... No te creo. Pero para que se vayan al instantuyo. Sí. Hoy día. Hoy día se va. Hoy día se va. B-W-B. ¿Y qué tienen que hacer, Deborah? Solamente, bueno, ahí está el último reel que está arriba. El último reel. Tienen que etiquetar con la persona a la que quieren ir. Hay que tener sus reyes. Subirlo a sus historias. Y, obviamente, seguirnos a mí y a Andes Film, que es... ¿Ese que está fijado o no? Perdón. No, no. Un poquito más abajo. Ah, debe ser, ¿no? Es ese. Es ese. Qué Messi. Oye, muy bien. Estamos también celebrando el Día del Gamer. Entonces, comenta la publicación en arroba dev-wb. Mándale la publicación a tu compañante. Sigue las cuentas de arroba andesfilm.c... Perdón, CL y la de Deborah. Y nada más, nada menos. Y luego suben una historia, pero eso más que nada para saber que están participando. Yo le puse me gusta, ¿ah? Oye, voy a participar. Yo no me había dado cuenta de este concurso. Por favor. ¿Qué talla es el polerón? L. 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 Ah, pero ridico para estar ahí. ¿Cómo nos diqueas? Soy M. A ver, pruébate. A ver, párate. Oye, pero ya, pero eso para tus seguidores y todo y... Y bueno, vamos a dejar aquí también. Bueno, no. Y no nos trajeron. ¿En serio? Vamos a dejar entraditas acá. Te queríamos dejar en jaque. Sí, no, no, es que nunca más. Ahora me encontréis. Nunca más vengo con las manos vacías. ¿En serio? ¿Tenemos entradas para el cine? Sí, de todas maneras. ¿En serio? De ahora. Oye, qué tierno. Oye, y ya, pues levantemos una publicación en nuestro Instagram, ¿te parece? Hagamos algo. No, espera, hagamos eso. Para que se vayan al cine. ¿Tienen fecha? Ah, yo te miro para allá porque pienso que las tenía aquí, ¿no? ¿En cualquier momento? ¿Por qué vayan al cine? No, perro. Ya. Es punto digital. Ah, ya. Estamos en un punto digital. Actualizarse. Sí, por favor. Oye, pero solamente se pueden ocupar hasta una cierta fecha. Creo que hasta que la peli se vaya de cartelera. Así que, en verdad, tienen para rato gente. Hagamos algo. Muy bien. Hagamos algo. En Instagram de Canal TVR y la tuya. Hacemos un post y la gente que lo siga ahí puede participar por las entradas. ¿Te parece? Perfecto. Perfecto. ¿Les parece? Ah, la gente en sus casas. ¿Qué nos dice a esta hora de aquí? Claro, súper acostumbrada a las plataformas que te responden ahí en tipo real. Inmediato, claro. Aquí asumimos. No, sí, 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 igual responden. Violentamente. No. De repente nos llegan unos comentarios. No. La gente buena onda. Claro, estoy matinal, por favor. Llegaron matinales. Llegaron muchos comentarios, Débora, sobre tu participación anterior. Muy buenos comentarios. Así que estamos muy contentos de que sigas viniendo. Sí. Y te dejamos como paneles estables. por la gran suma que tenemos acá. Cuando quieran realmente les traigo más actualizaciones de películas, videojuegos. Próxima semana se viene La Monja, así que ahí vamos a estar atentos y también. ¿Ese es de terror? ¿Ese es de terror? Ese es de terror. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. Yo de verdad soy súper cobarde, pero... Me encanta. Me encanta porque yo voy como así, pero me gustaría como... Sentir eso. Sentir eso, sí. Yo no me asusta nada. No, ni un poco. ¿En serio? Pero las aprecio mucho desde otro lugar. Desde el guión. ¡Ah! Pero es este tipo de la propuesta. Yo soy de las que está ahí como, mira, ese látex. ¡Ah! ¡No, no! Yo las disfruto. ¡Ese es látex! Las disfruto, las disfruto, pero me gusta más la gente que está así. Me encanta. O sea, más que la mirada de la gente. ¿Así? Sí. ¿No? Yo estoy así. ¡Ah! Políticos. Pero, espérate, este terror de la pelota, hagamos un adelanto muy cortito, es de este terror que te asusta con un grito, con una... Tiene harto Jansker, sí. Sí. Yo no soy tan amiga de eso. Me carga. ¿Qué es el Jansker? Es cuando te hacen como... ¿Este que está como tranquilo? ¡Ah! Y sí. ¡Ah! ¡No, no! Y bueno, todos estamos así, tengo que decirlo. Perdón, Warner. Warner trae la monja y estamos todos así, porque la uno es Jotate, ¿qué decían? Entonces, la dos... Pero no sé por qué le tenemos muy fe a la dos. Es que a veces pasa que la primera es muy buena y la segunda es mala, o la primera es muy mala, o la segunda es muy buena, claro. Claro, claro. Puede ser una teoría, no lo sé, tengamos de fe. Lo bueno es que tú tienes la posibilidad de ver el Avant Premiere antes de que salga la cartelera, ¿no? Claro. Y nos vas a traer y nos vas a comentar todo, ¿cierto? Eso, totalmente. O sea, más sopitas, más comentarios, más cartas. Oye, mis teluros ahí están escuchando. ¿Cuántos somos aquí? ¡Ah! Somos 15. Para cargar, para cargar para la otra. No, tenés que tener un tarro. Tráenos las cajas de obra, así que un gusto tenerte nuevamente. Muchas gracias. Te esperamos con nuevas actualizaciones, entonces, hacia el mundo de la cultura pop yanka. Eso, vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Te despedimos de obra. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué mando? Un saludito. Un saludito, sí, obvio. A la gente que, bueno, yo subí un resumen ahí de la vez anterior y todo. Así que divertida, me encanta. Muchas gracias. Era mi familia así, pero igual. Igual vale, no. Igual vale. Era mi prepa. Te esperamos la próxima semana, ¿ah? De todas maneras, comprometida. Hacemos la pausa, entonces, junto a Débora, junto a... Bueno, vamos a seguir con mucho más aquí en Tu Conexión Matinal. No se pueden separar de las historias porque ya viene algo tan sorprendente como... Claro, no lo va a poder creer. Así que ya regresamos aquí en Tu Conexión Matinal. Miren la voz. Miren la voz.